Hoy es el día. El viaje de campo, la migración de mantarrayas. Migración de mantarrayas. Migración significa ir a casa. ¿Qué es? ¿De dónde vienen? ¿Quién les dice las rayas a dónde ir? El instinto. Algo muy dentro de ti que se siente tan familiar que tienes que hacerle caso. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Tengo una familia! Jamás te olvidaremos, Dory. ¿Pero y si yo te olvido? Los extraño mucho. ¿Entiendes cómo me siento? Sí. ¡Pues mejor hay que irnos! ¡Pero qué cosa! ¿No es grandioso? ¡No! ¡Voy a vomitar con esa cosa! ¿Puedes ayudarme? Lo siento, no sé nadar bien. Creo que nadas hermoso. ¿Te lo agradezco? ¡No! ¡Ay, de qué! Eh... Espera, ¿Dory? Sí. ¿Dory? Sí. ¡Éramos amigas! ¡No! Era divertido porque te contaba una historia y luego la olvidabas por completo, así que te la contaba una y otra vez. ¡Estoy buscando a mi familia! ¿Estás loca? Es muy peligroso. ¡Manos! ¿Manos? ¿Mami? ¡Ay, por Neptuno! ¡Definitivamente no es Mami! ¡Ay, perdón! ¡Quiero parpadear! ¿Ustedes no cierran jamás los ojos? ¡Ah, qué pasa! ¿Hola? ¿Hola? Oye, tú. Hola, ¿puedes ayudarme? Creo que no.